Bienvenidos hermanos donde quiera que se encuentren aquí desde la plaza chico tenga pequeñita bonita estamos transmitiendo en vivo y comunicando acerca de nuestra celebración del pueblo mexicano pica y el web pica y web es la traducción de la fiesta ceremonial de los descarnados le oye le llaman fiesta de los muertos la iglesia católica vino en el siglo 16 y le llamó los santos difuntos o todos santos bien esta ceremonia la realizaban nuestros abuelos desde tiempos muy antiguísimos desde el periodo olmeca aquellos que forjaron los símbolos la cultura los fundamentos de nuestra tradición y nuestra herencia entonces al pasarlos y el tiempo se ha preservado conservado en el seno de las familias en la casa porque es una tradición espiritual aunque se dice fiesta se dice fiesta por la alegría que ocasiona que que ocasiona alegría bien tomando en cuenta el cómputo de nuestros abuelos el cómputo estaba dividido en 18 veintenas a lo largo del año o sea de 20 días y dos de ellas la sochimaco septiembre y octubre y shock el wesley octubre y noviembre estaban dedicados la sochimaco el esparcimiento de los escudos floridos el dar escudos floridos y shock el wesley es la veintena de las frutas tiernas o agrias esas dos veintenas estaban dedicados a los descarnados la primera a los niños y la segunda a los adultos entonces en qué consistía eso consistía en hacer una ofrenda monumental en el calpulco es decir en la casa en la sala hacer un humoste es decir un altar poner una clama nali es decir una ofrenda consistente en los cuatro elementos lo que constituye lo constituyen cuatro elementos tierra aire agua y fuego que son los elementos de vida los que nos soportan los que los que hacen posiblemente la vida se ponían los alimentos de cuatro formas o de cuatro esencias líquidas sólidas gaseosas y plasmáticas todo esto en los alimentos por ejemplo líquidas todos los licores efervescentes o que están en un proceso de maduración y son bebidas que están transmutando los sólidos obviamente todos los alimentos todas las comidas todas las formas de alimentación tortillas elote tamales etcétera etcétera las diríamos plasmáticas como el camote como la el dulce de calabaza que está algo entre sólido y líquido verdad y obviamente las gaseosas o en su defecto aromáticas como serían el incienso como sería el copal como sería el locote y por supuesto también las bebidas que están en proceso de transmutación esto lo constituían las ofrendas que le gustaban los alimentos que le gustaban al difunto porque se consideraba y todavía que se abre un portal espiritual donde las energías de nuestros abuelos de nuestros antepasados se acercan a nuestra vida y entonces compartimos lo más sagrado que es el alimento están en nuestra casa se canta se reza se danza y obviamente se está en profundo en profunda reflexión se guarda silencio se ponen las luces las ceras las velas los socotes y se hace una reflexión una introspección recordemos que no es la única nosotros diario tenemos contacto con nuestros antepasados en forma espiritual a través del sueño da la casualidad que en la vida casi la mitad de la vida la pasamos dormidos entonces esa es la otra realidad cuando dormimos soñamos y entonces nos conectamos espiritualmente con nuestros ancestros nos comunicamos con ellos entonces hay una comunión de hecho nuestra cultura a través del sueño aprendemos se nos enseña recibimos enseñanza conocimiento mensajes aprendizaje muchos de los cantos nos vienen a través del sueño muchas de las cosas que recibimos a lo largo de nuestra vida vienen a través del sueño entonces esa es la otra forma la otra forma cotidiana por así decir pero en esta ocasión las energías las ánimas o los espíritus de nuestros ancestros llegan a nuestra casa nosotros y entonces los recibimos con honor con respeto con mucha devoción y es ahí donde se hace la comunión porque para nosotros nuestros abuelos están vivos no sólo en el sueño están vivos porque dice el adagio sólo muere aquel del quien ya nadie se acuerda entonces desde el momento que recordamos a alguien lo estamos trayendo a la vida lo estamos haciendo resurgir lo estamos haciendo omnipresente lo estamos haciendo omni constante y está entre nosotros entre nuestro pensamiento entre nuestro espíritu y entró dentro de nuestras acciones porque simple y sencillamente nosotros hemos aprendido de nuestros mayores de nuestros padres de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos y entonces nuestros actos llenos de fundamentos de valores de principios enseñados por nuestros abuelos si hacemos mal actuamos mal estamos traicionando a nuestros antepasados entonces es una forma de ética de moral una forma correcta de actuar una forma de ejercer nuestra vida llena de virtudes llena de trabajo de sacrificios llena de cosas positivas para nuestra gente y para nuestra vida entonces mi caído y para nosotros representa un ceremonial un ceremonial fiesta para recordar y honrar a nuestros abuelos por otro lado quisiera hacer un agregado aquí en estos últimos tiempos se nos ha transculturizado por los medios masivos de comunicación y han traído otras corrientes han traído otras manifestaciones ajenas a nosotros el más conocido el más conocido el halloween que es una subcultura y que no tiene que ver nada con una cuestión espiritual y cultural aquello es una especie de fiesta pachanga donde el alcohol donde la pérdida de la identidad donde la transculturización se ejerce la gente ya se desfraza de personajes del cine y la televisión de brujas de ogros de zombies que no tiene nada que ver y eso al contrario si habla de una cultura del culto al demonio una cultura satánica donde los personajes son asesinos son perversos llenos de maldad donde ocasionan o causan temor donde espantan eso es otra cosa desgraciadamente nuestra gente está cayendo en eso y ya se disfrazan de brujas y de zombies movidos frutos de la transculturización de los medios masivos de comunicación que sólo piden exigen eso el consumismo el materialismo entonces hacemos una reflexión mexica donde quiera que te encuentres esta tradición tiene desde diez mil años antes de cristo y quiero hacer una observación solamente cuatro culturas en el mundo tienen la reverencia a la muerte los primeros los sumerios que hablaron de la muerte de la población el diluvio etcétera etcétera después los egipcios con el libro de los muertos donde habla de todo la intercomunicación la resurrección de la vida o la reencarnación y después vienen los hindúes con cali la destrucción el tanatos el orden y resulta de que las tres ya son culturas muertas ya no existen sin embargo la nuestra con diez mil años de antigüedad todavía existe y está tan viva está tan viva y a lo largo y a lo largo y a lo ancho de nuestra tierra nosotros tenemos sesenta y ocho etnias lo cual dice sesenta y ocho culturas la cultura maya habla de esto el códice tres den habla de esa la de la regeneración de la vida y qué cosa curiosa las sesenta y ocho etnias cada una de ellas es la misma tradición pero tienen variantes diferentes no es igual una ofrenda purépecha a una ofrenda mexica no es igual una ofrenda mexica que una ofrenda maya no es igual una ofrenda maya que una ofrenda yaqui pima seri guisrarica ronamuri tojolobal totonaca mazateco masagua mije triqui son sesenta y ocho etnias sesenta y ocho tradiciones nosotros aquí del altiplano de la ahora valle de anagua antiguamente cuenca lacustre esto nos heredaron nuestros antepasados y es lo que vivimos sin influencia nuestra tradición no tenemos por qué copiar inclusive a nuestros hermanos de oaxaca ellos ponen por ejemplo tlayudas nosotros no ejercemos esa la fabricación de las tlayudas o por ejemplo los yaquis y los pimas y los eris que ponen pescado del mar aquí nosotros no ponemos pescado ponemos camote ponemos calabaza ponemos chía ponemos chiles ahí está el arco del cielo que representa la bóveda semeleste entonces vean la riqueza tan grande que tenemos yo hago un llamado a la reflexión por favor no disfracen a sus niños de fantasmas de zombies de brujas que es una cultura del espanto del horror de lo sintético de lo desechable mejor nuestra cultura honremos a nuestros antepasados que nos dejaron estas tradiciones ricas somos el único país del mundo que no le temo no le tenemos miedo a la muerte porque es parte de nuestra vida de cuántas formas le decimos la muerte pues sudaca la casiriaca la prima la tía la la flaca la parca infinidad y nos reímos de ella porque porque la muerte escuchen la muerte es parte de la vida si no hay muerte no hay vida y viceversa si no hay vida no hay muerte entonces todos todos vamos para allá tarde o temprano algunos más tarde otros temprano estaremos en la fila y estaremos en un altar y nos recordarán nuestros seres queridos y que bonito estaremos vivos seremos memoria seremos recuerdo no seremos olvido es así es esencial recuerdo y memoria no olvido y es lo que hacemos aquí este altar monumental para honrar a nuestros abuelos que nos dejaron esta hermosa tradición única sui generis en el mundo que no se aparece en ningún lugar en cada lugar región de méxico es única es propia es original es auténtica cuidado mexica no te dejes llevar por lo plástico sintético y desechable y por el alcohol las drogas y la pachanga que muchas veces terminan violencia en agresión y no te asustes mexica me despediré como acostumbran nuestros abuelos que tu camino sea recto directo como tus actos que tu ombligo resplandezca como el sol lleno de luz que la muerte que cargas en tu espalda te dé una larga vida que tu ombligo bien que tu ombligo bien que tu el mon es que tu ombligo bien tu ombligo que tu ombligo bien estás Ay, a donde ella me va, que el día que yo me muera, amigo, recuérdame ¡Gracias!